A la cuarta plaza, que pena, podía estar en el último grupo mañana, vaya peinadito que me trae Yuri Bureykoa, el entrenador de Kevin Van den Ferren. Lleva ya con él mucho tiempo, vaya peinado que lleva y que pena esos tres puntos que le han quitado. Bueno, si hubiera ido de todas maneras a la cuarta plaza, no hubiera conseguido adelantar ni a Joubert, ni a Berson, ni a Libers, pero yo creo que incluso ellos mismos contaban con dos puntos, no con tres. Otro de los veteranos, Kevin Van den Ferren, 28 años, ha sido dos veces medallista en los europeos en el año 2007 y en el año 2009. El año pasado, un décimo, su mejor resultado el año pasado fueron la octava posición del campeonato del mundo. Pero impecable además, cuádruple-triple. ¡Qué programa lleva, eh! ¡Qué programa lleva, eh! ¡Qué programa lleva, eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué programa lleva, eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los primeros 40 segundos, 50 segundos con los tres saltos han sido sensacionales. Muy bien, Kevin Van den Perren debería irse a la primera plaza ahora mismo. Ha tenido este año 62 puntos, es un hombre que ha llegado a tener 75, pero ahora mismo, siendo realistas, después de lo que hemos visto, Kevin Van den Perren debería irse a la... Finalmente, dice, finalmente. Con Yuri Bureyko, con su entrenador, entrenan en Coventry. Estuvieron también una temporada entrenando con su entrenadora, Banda Van de Calleve, en Bélgica, pero ahora están entrenando en Gran Bretaña. Fíjense qué axel, qué desplazamiento, qué bien. Ha sido el mejor, sin duda, ahora. Se merece ir a la primera posición. Qué buena la rotación es en el aire. No se notan los giros que hace. Pues se merece ir a la primera posición. Fíjense, 73. A la primera posición, con 73 puntos. 73, 61. Se merece ir a la primera posición.